De nuevo esta semana última del Tiempo Ordinario, Solemnidad de Cristo Rey, nos venimos a encontrar y a compartir con ustedes el buen Dios. Una pregunta fundamental, ¿Quién es Cristo Rey para mi vida? Tantos cantos que hablan del reinado de Dios sobre nosotros y tú lo has dejado reinar. Quédate para que el buen Dios hoy toque tu vida. En muchos momentos de nuestra historia nos da miedo los finales. Porque los finales casi siempre vienen acompañados o de momentos buenos o de momentos no tan buenos. Pero siempre vamos a tener miedo al final. Hoy la Solemnidad de Cristo Rey nos invita a no tener miedo. A que digamos y profesemos desde el corazón que el Señor es el Rey de nuestra vida. Que gracias al Señor lo hemos conocido. Y que gracias a Él podemos vivir siempre en su presencia y en su amor. Como siempre, tres punticos. Y el primer puntico que nos regala el Señor hoy es el servicio. Un Rey que no quiere manifestarse a los demás con vanaglorias. Con tantas cosas que no nos sirven. Un Dios que simplemente quiere mostrarse en el servicio. Hoy, hace un mes, el pasado 24 de octubre, el Papa Francisco nos da una carta encíclica sobre el amor humano y el amor divino del sagrado corazón de Jesús. Y sabe que decía que el servicio del corazón era estar profundamente porque Dios nos ha amado siempre. Entonces, entendamos que ese servicio al cual nos está invitando el Papa Francisco es a que experimentemos que Dios no se queda con nada. De que Dios siempre va a estar en nuestra vida. Lo segundo, la pregunta, ¿Quién es el Rey? Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿Quién es el Rey? ¿Por qué lo están nombrando Rey? La respuesta de Jesús lo miró a los ojos y le dijo, mi reinado no es de este mundo. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque nosotros siempre anhelamos cosas que no nos van a llegar. Anhelamos ganarnos la lotería. Anhelamos ganarnos o tener dinero y nada. El Señor nos invita para que si hay paz en tu corazón, es el mejor reinado. ¿Tienes a tu familia? El mejor reinado de la historia. ¿Tienes tu trabajo? El mejor reinado de tu vida. Entonces, entendemos que ser Rey o reinar o que Jesús reine en el corazón está asociado a lo más humilde, a lo sencillo. Por eso el reinado de Dios no es de este mundo. Y lo tercero, queridos hermanos, para terminar, es un reinado de amor. Dios hoy te quiere abrazar. Hoy Dios te quiere reinar en este amor que no es capaz de ir más allá en el sentido de que se queda a veces en la superficialidad de la vida. Sino que es un Dios que mira tu historia. Es un Dios que es capaz de caminar contigo. Por eso, qué bueno que este buen Dios, Jesús sumo y eterno sacerdote, hoy Jesús sumo y eterno Rey, perdón, sea capaz de mirar nuestra vida. Pero ojo, no es un amor exterior, es un amor interior. Y Santa Teresa lo decía y lo manifestaba de una manera muy hermosa porque decía que era capaz ese Rey de tomar su vida, de tomar las armas y salir victorioso. Porque el amor todo lo puede. Recordemos lo que nos decía San Pablo. El amor todo lo puede. Y en amor y en esperanza hemos sido salvados. Entonces decimos nosotros, ¿y qué es este? Celebrar a Jesús sumo y eterno sacerdote, Rey del Universo, es celebrar a que ese Rey siempre va a estar en mi vida. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, que terminamos este tiempo ordinario, que terminamos este tiempo que la Iglesia nos regala, este año en que hemos vivido toda esa experiencia y ese amor, simplemente quede como síntesis de los tres punticos que el Rey de nuestra vida tocó nuestro caminar, tocó nuestra historia y tocó nuestra vida. Tal vez estás atravesando por momentos difíciles, tal vez estás enfermo, tal vez sientes que la soledad ha llegado a tu caminar, pero nada, este Rey victorioso, este Rey bueno y Señor, será capaz de tomar nuestra vida. Que Dios los bendiga y que esta semana nos encontremos, última semana del tiempo del año lectivo, en el cual nuestra Iglesia nos va regalando a nosotros. Llegaremos dentro de ocho días a la novedad del Adviento, pero mientras tanto, dejemos que Él, el Rey de nuestra vida, celebremos. Siempre es bueno celebrar y celebrar a Dios en medio de nuestro caminar. Amén. Que el Dios Todopoderoso los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide compartir este video y que esta semana de Cristo Rey sintamos que Él toca nuestra vida. Amén.